La grieta entre Pablo e Irene Urdangarín que habría causado Iñaki Urdangarín La traición de Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina le provocó una profunda decepción a su hija menor, Irene Urdangarín, quien padeció el sufrimiento de su madre por el nuevo romance de su padre con Ainhoa Armentia. A diferencia de Pablo Urdangarín, Irene Urdangarín siempre se mantuvo más cercana a la infanta Cristina. En estos últimos años, el vínculo de la pequeña con Iñaki Urdangarín se enfrió, y hasta llegó a una relación de completa decepción. Según Pilarer, la pequeña fue la que peor se tomó las fotografías de su padre con su amante. Es una niña de 16 años, sensible y simpática, que, quizás por estar muy apegada a su madre y también por su condición de mujer, se enfadó terriblemente con su padre, aseguraba la experta en realeza. Sus hermanos intentarán hacerla recapacitar y tratarán de suavizar el tremendo palo que le supusieron aquellas imágenes románticas en una playa cerca de Vidart. A pesar del dolor por la traición y el divorcio de su ex marido, la infanta Cristina promovió el vínculo de padre e hija, para recuperar el tiempo perdido. Recientemente, ambos disfrutaron de un fin de semana juntos en Ginebra. Mientras Iñaki Urdangarín intenta acercarse a Irene Urdangarín, el ex duque se mantiene más cerca que nunca de Pablo Urdangarín, quien sigue sus pasos en el mundo del balón mano. A diferencia de la pequeña, el joven está sumamente agradecido con su padre por el apoyo y los consejos. Gracias. 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 Gracias.